Y también en Rincón de Romos, estuve el fin de semana en Rincón de Romos. Vamos a estar muy cercanos con la gente en Rincón. Estamos por poner más cámaras con reconocimiento facial y de placas para que lleguemos a 40 y si se necesitan más cámaras lo haremos porque creemos que en Nuevas Calientes debe de existir paz y tranquilidad. Todos los días hay catreos, todos los días estamos trabajando en la seguridad. Le decimos por qué a lo mejor la capital o algunos municipios están más seguros pues porque se trabaja todos los días. Vamos a seguir trabajando en el tema de la paz y la tranquilidad también. Y bueno, pues en Rincón vamos a hacer esa gran inversión con más tecnología. Estamos conectando las cámaras de los comercios hacia el C5. Le hemos pedido mucho al paciente municipal allá de Rincón que podamos trabajar de la mano en coordinación. Pues tenemos que cuidar todo el estado. Vivimos al lado de estados complicados y tendremos que hacer importantes detenciones cuando se quiera meter a nuestro estado. Y para nosotros es muy importante la prevención. Entonces tenemos que prevenir para que no aumentemos el día de mañana de situaciones. Los tenemos que prevenir y por eso se hacen las inversiones importantes. Y por eso queremos que Rincón, Tepesala, Pabellón, San Francisco, la Ronda, todos los municipios que es su medida y donde tenemos también coordinado el C5 con ellos. Estamos trabajando en evaluaciones importantes y donde vamos a estar muy cercanos con los alcaldes. ¡Gracias!